Hola chicos, ¿qué tal? Les saluda su profesor y amigo Jesús Narvásquez de la Modesta Casa de Estudios Uribe School. En esta oportunidad para llegar a ustedes a través de este medio y poder continuar con nuestras labores académicas importantes en este tiempo. El día de hoy hemos preparado una clase para los alumnos de primero y de secundaria. Tiene como tema la edad antigua y la primera civilización de Mesopotamia, una civilización del mundo antiguo. No sin antes, quiero saludar a los papitos, que espero que se encuentren bien, asimismo que continúen acatando lo dispuesto por nuestro presidente, siendo responsables. Y también ustedes chicos, sumándose a eso, ¿está bien? Bien, vamos a estar atentos, no se olviden de hacer sus anotaciones, lápiz y papel, y presten mucha atención. ¿Se acuerdan ustedes que la clase pasada les hemos hablado y hemos terminado de hablar prácticamente acerca de la prehistoria? Si usted me dirá. Pues sí, profesor, pero ¿qué pasó para que vuelva a surgir o vuelva a surgir la historia propiamente dicha, la historia propiamente contada? ¿Qué hecho importante pasó? Muy bien, pasaron muchos hechos históricos relevantes, pero entre todos, el que va a marcar esa brecha entre la prehistoria y la historia va a ser la invención de la escritura. Ahora, profesor, ¿entonces va a surgir una nueva etapa de la historia? Sí, la historia propiamente dicha es la que va a surgir. Y prácticamente a raíz de la invención de la escritura es que vamos a poder conocer, saber, entender el cómo, el por dónde y el para qué, de cómo se dieron los hechos o de cómo pasaron las cosas. Recuerden ustedes que el historiador tiene toda la materia prima, que son las fuentes de la historia para poder armar la prehistoria. Pero con la historia propiamente dicha, el historiador va a empezar ya no a armar, sino va a empezar a plasmar, va a tener una información veraz de cómo pasaron las cosas. Importante porque prácticamente empieza la historia y la historia también se va a dividir como la prehistoria en edades, teniendo así la primera edad de la historia, la edad antigua de la cual vamos a partir nosotros. Vamos a pasar a la siguiente. Tenemos ahí la historia. Tenemos la prehistoria y la historia propiamente dicha. Muy bien, profesor, sabemos que la invención de la escritura marca el inicio de la historia y a la vez de la primera edad de la historia, la edad antigua. Esta primera edad prácticamente abarca del 4.000, algunos del 3.000, otros lo datan, no aproximadamente, del 4.000 a.C. al año 476 d.C. Profesor, quiere decir que prácticamente hasta el siglo V es lo que va a abarcar la edad antigua. Y esta a su vez va a dar paso a la edad media. Lógico, también con un hecho histórico importantísimo. Durante la edad antigua se van a formar las primeras civilizaciones importantes de nuestra historia que van a dejar un legado a la humanidad importantísimo. ¿Qué civilizaciones? Grecia, Persa, Egipcia, Mesopotamia, China, India, Hebrea, Fenicia. Todas estas civilizaciones se van a desarrollar en la edad antigua, considerado el mundo antiguo. Profesor, ¿nosotros vamos a desarrollar todas? Sí, durante este periodo vamos a ir desarrollando cada una de esas civilizaciones. Y tenemos que partir por la más antigua, siendo la civilización de Mesopotamia. Recuerden ustedes que los sumerios son los que van a inventar la escritura cuneiforme. Vamos a empezar, no sin antes, explicando cuáles son las características de estas civilizaciones en la edad antigua. La edad antigua prácticamente va a ser un periodo importantísimo. Decíamos, hace un ratito hablábamos del inicio con la invención de la escritura y con el fin del Imperio Romano de Occidente en el año 476. Está más claro que el agua que un hecho histórico importante marca la brecha entre una edad y otra. Este periodo fue largo. Los hombres van a empezar a hacerse, a realizar actividades y cosas para que faciliten la vida. Se va a conocer el universo, el mundo. Prácticamente va a haber una organización. Recuerden ustedes que el hombre, por naturaleza, es un ser social. Por lo tanto, prácticamente el hombre se van a formar las primeras sociedades. ¿Cómo sabemos esto? Les decía a ustedes. ¿Y cómo podemos hablar de una edad antigua y de la historia propiamente dicha? Es a través de las evidencias. Una fuente importantísima va a ser la de estas tablillas de arcilla. Con este tipo de escritura cuneiforme, por parte de los sumelos, que va a narrar los hechos prácticamente. Nos va a contar y vamos a saber cómo se desarrollaron estas civilizaciones. Importante porque a través de ella van a empezar a plasmar cómo ocurrieron los hechos. Sabiendo esto, queridos alumnos, quiero pasar a la siguiente parte para ir hablando y conociendo un poquito más de las características de estas civilizaciones. Las civilizaciones durante este tiempo de la edad antigua van a tener una característica muy importante. Van a ser fluviales para empezar. Van a ser fluviales, ¿por qué? Porque van a desarrollarse a la margen de un río y van a aprovechar este territorio conocido como valle para poder empezar a mejorar muchos aspectos de su vida. Y esto le va a permitir, pues, volverse mucho más sedentarios y tener un territorio. La gran mayoría de estas civilizaciones del mundo antiguo, la gran mayoría, por así decirlo todas, salvo Fenicia, se van a desarrollar siempre a la margen de un río. Y esto le va a permitir beneficiarse de manera increíble acerca del territorio. Así vamos a tener, como les decía, civilizaciones como Mesopotamia, Persia, Egipto, Grecia y Roma. Esto va a marcar un hecho importantísimo. ¿Por qué? Porque estas a la par van a convivir. Y van a convivir hasta el punto que, por ejemplo, digamos, una civilización se va a desarrollar, va a llegar hasta su punto máximo, a ese periodo se le va a conocer como el periodo de esplendor y va a ir decayendo. Y durante el periodo de esplendor van a surgir imperios, van a querer dominar y crecer su territorio. Y van a conquistar, por ejemplo, civilizaciones vecinas o pueblos vecinos. Los egipcios, los persas van a conquistar, los egipcios y los babilonios, y después los romanos, a los babilonios, egipcios y persas. Y así van a coexistir en un determinado punto de vista. ¿Sí? Muy bien. Sabiendo esto, que son civilizaciones fluviales, vamos a hablar de una de ellas. Empecemos por la más antigua, Mesopotamia. De repente ustedes van a querer investigar o encontrar y van a encontrar con el nombre de Caldeo Asirio. Es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que en un determinado tiempo de la historia, Herodoto, el padre de la historia, va a acuñar este término. Por eso dice que los griegos acuñan el término de Mesopotamia, entre ríos. ¿Por qué? Porque este territorio se desarrollaba, ¿no? Estaba en medio del río Eufrates y del río Tigris. Por eso lo llamaban país entre ríos o entre ríos. Herodoto lo expuso así. Los griegos, ¿verdad? Sus límites fueron por el norte, los montes de Armenia, Taurus, lo que hoy conocemos como los montes de Anatolia. Este territorio de acá. Por el sur van a desembocar en el Golfo Pérsico. ¿Profesor, qué es Golfo? Ah, es una porción de agua atrapada entre picos. Una porción de agua atrapada entre picos. Profesor, quiere decir que es como una laguna, no, porque tiene salida al mar. O sea, tiene una condición, tiene un canal que prácticamente está ligado al mar. Este, los montes sagros, estos desiertos que están a este lado de acá. Y en el oeste, el desierto de Ciri y parte del desierto del Golfo Pérsico. Están acá prácticamente la península. Profesor, se ve un poco borroso. A ver, veámonos acá. Acá ya no se ve borroso. Decíamos nosotros que va a ser una civilización que se va a desarrollar entre los ríos. El fratez, el fratez y el río. Todas estas ciudades están más claras que la obra. Está bien detallado, está la capital, las zonas agrícolas, las frías que se conocían, los movimientos religiosos, los movimientos artísticos de la civilización. Y vamos a darnos cuenta que se van a formar las primeras ciudades. ¿Cuáles serán esos primeros pobladores? Vamos a verlo más adelante en este tema. ¿Sí? Présteme mucha atención. Y atentos. La evolución histórica de Meso. El primer periodo es el Sumerio de Acá, aproximadamente en el 8000 al 2000. Los primeros pobladores van a ubicarse en ciertas regiones entre los ríos Eufrates y Tigres. Se van a desarrollar. Van a convivir independientemente. Entre ellas van a destacar Ur y Yarmo. En estas dos ciudades son las que se van a desarrollar espectaculares. Es mirar prácticamente una especialización de cosas porque se van a elaborar las primeras aldeas, se van a ver la escritura con informe, se va a conocer la rueda, se van a cambiar muchas cosas. Hasta la llegada de otro pueblo vecino. Bueno, un pueblo vecino con la indudante de ellos va a empezar a surgir. Sargón, este rey de los acadios, de este pueblo vecino, va a unificar a todos ellos. Los va a unificar Sargón. Sargón, prácticamente, Sargón llega a coronarse a rey después de haber prácticamente sido anexado a la corte. Ahí les voy a contar dentro de un ratito. Este rey va a someter a los sumerios y los va a unificar. Y así va a surgir la ciudad del centro político del imperio de Sargón, la ciudad de acá. Ya están unificados, ya se juntaron, ya son una civilización. Claro, tienen un dominio que es el rey Sargón. Pero la cultura sumeria va a ser reacia y se va a mantener en la ciudad de Ur, poniendo como líder a Anangmú. Este porque va a publicar un primer código que prácticamente va a normalizar la vida, pero netamente en el comercio, para mantener un orden. ¿Me dejo entender? Pero, ¿quién será este rey Sargón? El rey Sargón, prácticamente, algunos historiadores cuentan o narran que Sargón era el hijo de un jardinero. Y él aprendió a sembrar dátiles. Y por su habilidad e inteligencia, muy inteligente, él fue anexado a la corte del rey como copero. Y después fue ascendiendo y llegó a ser rey. Y él unifica a los pueblos comerios, acadios, asirios, en uno solo, teniendo como capital la ciudad de Sargón de Acá, o conocido como el Antiguo de Acá. Después de Sargón, va a surgir un nuevo periodo, ¿no? Prácticamente porque el caos va a prevalecer, ¿no? Muy a pesar de que se publicó un código para la normalidad, tener un orden dentro de los pueblos, se va a unificar esto y va a surgir un nuevo periodo. Algunos lo consideran como el primer imperio babilónico, o Babel, prácticamente, esta comunidad se va a poner por encima de los acarios, de los sumerios, y van a poder dominar. Este primer periodo se le debe al rey Ammurabi, ¿no? Ante este desorden que había, había muchas peleas, mucho desorden entre una ciudad y otra, se va a necesitar un líder. Es ahí donde surge Ammurabi, en el siglo VIII a.C. Y este va a tener un carácter importantísimo, porque va a impulsar el primer código que va a llevar su nombre, el código de Ammurabi, para mantener el orden en los pueblos. Para mantener el orden y las costumbres, porque prácticamente el pueblo, los pueblos estaban en desorden, a pesar de que estaban en desorden y vivían independiente, independientemente, muy a pesar de que Sargón los había unificado, había conflictos, peleas y riñas entre ellos. Y ellos prácticamente, va a desatar una serie de situaciones difíciles. Babilonia va a surgir y Ammurabi va a implantar este código, para mantener el orden. Ojo por ojo, diente por diente. Así entendemos a este primer código de Ammurabi. Luego de Ammurabi, que es el primer, va a fundar el primer imperio babilónico, va a caer, esto va a caer en una serie de crisis también después, porque a su muerte prácticamente los hititas van a invadir. Recuerden ustedes que los hititas son los primeros en usar el hierro, van a usar carruajes, porque ya conocen la rueda. Prácticamente van a perfeccionar la guerra y van a invadir al pueblo babilónico y va a caer este imperio babilónico a manos de los hititas. Y el estado prácticamente va a caer en un profundo caos. Ahí tenemos a Ammurabi. ¿Y qué ponía Ammurabi en cada una de las ciudades? Va a poner unas piedras donde estaban redactados el código, estas normas, estas leyes. Prácticamente podemos disimular como el ojo por ojo, diente por diente. Después de Ammurabi, continuando ya la última parte de la evolución histórica, va a surgir el periodo del imperio asirio. El imperio asirio va a surgir y va a tener como rey a Azurbanipal. Azurbanipal va a cambiar todo de manera increíble. ¿Por qué? Porque Azurbanipal primero viene de un territorio asirio donde son crueles, son sanguinarios, son peleadores, son una raza guerrera. Prácticamente algunos historiadores comparan este imperio de Azurbanipal con las acciones que hacía Hitler. Hubo mucho genocidio en este periodo de la historia, hubo muchas cosas terribles que implantó Azurbanipal. Y todo eso podemos saberlo porque él mandó a construir una biblioteca, la biblioteca de Ninibe, y hay una información en tablillas de todo lo que hacía Azurbanipal, cosas terribles. Y esto también, parte de esta biblioteca está en el Museo Británico. Y esto prácticamente es uno de los periodos famosísimos por la extensión. Se va a considerar Azurbanipal como conquistador de Egipto y de otros territorios. Con él se construye el más grande imperio de Mesopotamia, conocido en su historia prácticamente, de Mesopotamia más grande. Pero este imperio también va a caer en crisis. También va a ser, como se dice, va a tener situaciones y también va a ir cayendo, va a ir deteriorándose. Entonces, eso va a permitir, ahí tenemos a Azurbanipal, guerrero, luchador. Y acá tenemos parte de la biblioteca de Ninibe, que les dije que está plasmada en la historia de este rey Azurbanipal. Y en esta última parte, los mamilonios van a recuperar el control en el año 612 a.C. Y en este periodo va a surgir un rey importantísimo, famoso, el más famoso en Mesopotamia, Nabucodonosor 2. Famoso porque con él se construyen los jardines colgantes de Babilonia. Para querer agradar a su novia, a su esposa, él manda a construir estos jardines colgantes de Babilonia. Hoy en día considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. Prácticamente, más de edificar esto, las cosas cambian y va a surgir un tiempo importante, el tiempo de decadencia. Pero Nabucodonosor, muy a pesar de haber cometido muchos errores, muchas cosas terribles también, al igual que Azurbanipal, él va a pasar por un problema mental, va a tener una crisis mental, ¿no? Prácticamente, que en la actualidad prácticamente es una enfermedad mental, creo que es una psicosis, algo así. Porque este rey se va a empezar, no a volver loco, sino que va a empezar a actuar como los lobos. Va a andar desnudo, va a comer hierbas, va a estar con los animales. Pero no le podían sacar, no le podían decir nada porque era el rey. Se va a dejar crecer los cabellos, se va a dejar crecer la barba, no se va a vaciar, va a odiar, ¿no? Entonces, va a creerse un animal, un lobo, ¿no? Prácticamente, y esto va a ser aprovechado después por el imperio persa, comandados por Ciro el Grande, y prácticamente van a invadir la ciudad, ¿no? Se sabe que prácticamente este rey muere en un incendio, Nabucodonosor. Y prácticamente a su muerte, el clero, los reyes, no los reyes, no los sacerdotes que seguían, van a asumir el poder y esto es aprovechado por los persas. Segundo, y terminan la caída de esta civilización y la desaparición de una de las primeras civilizaciones de la historia. Increíble, ¿no? Interesante, y tenemos a este representante de este periodo babilónico, el segundo imperio babilónico, edificado, Nabucodonosor II, en los jardines colgantes de Babilonia, y una representación en Arcía, y tenemos una representación ya reclada de cómo lo devolucen el día. Así continuamos muchachos, sé que les está gustando, interesante, ¿verdad? Vamos a tener las manifestaciones culturales importantes, de las cuales, si no estamos en el Estado, no hay niña, tenemos ciencias, artes, investigación y estudio. Wow. En las ciencias, las primeras matemáticas, van a ser una fuente de información importantísima, porque vamos a conocer a través de ellos que van a distinguir los planetas de estrellas y van a conocer el movimiento de la naturaleza, la traslación de la naturaleza. Las matemáticas, vamos a tener la medida de las circunferencias en 360 grados, van a tener las circunferencias de las circunferencias. En parte tenemos las pirámides truncas, y acá lo conocen como plataformas, cuadradurares, propuestas, pero es conocido también como pirámides truncas, representaciones de diosos utilizados en la cabeza de todos los alados. En la parte de la legislación, gracias al código de Moravi, primero la legislación de Maimú, se acuerdan ustedes de la ciudad de Ur, la legislación más antigua, pero solamente para el comercio, la ley del tablón, la ley del tablón, la escritura con informe, ahí tenemos el dato, y descifrada por Enrique Robbins en el año 1831. importante porque prácticamente es la escritura o la tabla más antigua conocida hasta el día de hoy vamos a tener aquí las características religiosas ¿qué quiere decir politeístas? varios dioses, antropomórficas porque van a ser dioses humanizados en algunos casos van a ser representados con mitad de bestias y mitad de hombres en este caso tenemos ahí al dios Marduk al dios Marduk y también tenemos a la diosa Azur una divinidad asiria en cada uno de los tiempos cuando por ejemplo pasa en el periodo de Sargón de acá, dioses acarios, dioses sumerios de ahí dioses babilónicos como es Marduk el principal ha quedado esta divinidad babilónica que es Marduk pero también ha habido otros dioses por eso que se define a la religión de Mesopotamia como politeísta volvemos a recargar un punto importante que son las manifestaciones y los aportes que han brindado para la humanidad la escritura más antigua llamada cuneiforme en forma de cuña la legislación de Namú y el código de Hammurabi las primeras cartas astronómicas un calendario lunar de 360 días y un sistema de numeración decimal, duodecimal y sexagesimal importante chicos para este tiempo la civilización de Mesopotamia prácticamente termina y cae cabe la redundancia volver a mencionar a manos de los persas comandados por Ciro II otro imperio muy a pesar de que este imperio tuvo dos tiempos el imperio babilónico el primer imperio babilónico el segundo imperio babilónico y prácticamente un imperio de esplendor es necesario también pues que vayamos analizando que esta primera civilización va a dejar inmenso legado para otras civilizaciones eso quiere decir que al convivir con otras civilizaciones va a permitir intercambiar información intercambiar conocimiento ¿si? estamos llegando casi a la parte final y vamos a graficar los aportes ¿no? el ladrillo de adobe de barro la rueda la escritura con informe el arado códigos morales la polea entonces van a ser importantes que hasta la actualidad en las personas andinas se utilice este tipo esto también la rueda como no hoy en día perfeccionada los códigos hoy en día también tenemos normas escritura con informe y etc. bien chicos estamos llegando a la parte final de nuestro tema el día de hoy y teniendo una pequeña tarea no sin antes recuerden ustedes no les voy a complicar les voy a ayudar un poquito dice un número uno ¿con qué acontecimiento se considera iniciada la edad antigua? ¿con la invención de la...? usted tiene la respuesta ¿con qué suceso termina la edad antigua? con la caída de Roma de... en el año 400 C antes de... o después de... ahí le tenemos el dato le estamos ayudando ¿cuáles son los ríos donde se desarrolló la civilización de Mesopotamia? dos ríos el el Eufrates y el río ya lo tienes ¿qué significa Mesopotamia? ¿país entre? listo Amurabi es el autor del célebre código la ley del talión el código de Amurabi lleva su nombre ¿quién fue el restaurador de Babilonia? el restaurador de Babilonia prácticamente va a ser Nabucodonosor ¿no? ¿qué territorio conquistó Azurbanipal? Azurbanipal va a conquistar el territorio de Asirio muy bien no solamente a Sirio sino también de otro territorio Egipto muy bien bueno chicos no se olviden mandar su tarea al correo Gmail al Gmail 1 Jesús Historia Universal arroba gmail.com bueno chicos conmigo será hasta la próxima hasta el próximo video o clase en Zoom cuídense por favor mucho un abrazo fuerte gracias 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 Gracias.